Los conductores del matutino hoy están que no los calienta el sol debido a que Magda Rodríguez se hará cargo de la producción, la cual vendrá con su propia gente y con carta abierta para correr o recontratar a quien quiera de ese programa televisivo. Lo peor para algunos de los conductores como lo son Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza es que al ser una productora recién desempacada de TV Azteca, para ellos es prácticamente una desconocida donde sus influencias y amistades de nada les valdrán esta vez. Nepotista como siempre se ha caracterizado Magda Rodríguez, su negociación con Televisa fue en paquete familiar por lo que su hermana y su hija Andrea Escalona estarán dentro de los proyectos que ella realice para la televisora de San Ángel los cuales incluyen el matutino hoy y probablemente un programa que le compita directamente a Enamorándonos mismo que fue su creación y que actualmente se transmite por TV Azteca. En lo que respecta al matutino, ya se da por descontado que Andrea Escalona estará ahí lo que complica la permanencia de Galilea Montijo y de Andrea Legarreta pues además de que el presupuesto no da para las tres, Magda Rodríguez no quiere que opaquen a su hijita. Pero como también es conocido en cualquier parte que separa a la familia Rodríguez ellas nunca andan solas y si el parentesco es sagrado para el clan, la amistad no menos por lo que la gente cercana a su círculo también tendrán cabida en el matutino hoy. La primera aspirante que estará considerada es sin duda Cecilia Galeano la cual es íntima de Andrea Escalona y misma que actualmente se encuentra desempleada otra que anda en las mismas es Maggie Hagi quien también es cuataza de la familia desde hace varios años. Más complicado para llevárselo a Televisa porque tiene compromisos con otras televisoras pero que también son como de la familia están Anette Kuburu, misma que acaba de firmar con TV Azteca de igual forma Mauricio Mancera quien hace poco se embarcó con Telemundo y hasta Carmen Abut quien sigue contratada por esa televisora para hacer la sexta temporada del Señor de los Cielos. De los actuales conductores que participan en hoy y que guardan cierta amistad previa con la familia real por su lambisconería son Alex Caffey y Marta Figueroa los cuales tienen altas probabilidades de quedarse mientras que el que la tiene segura sentenciada es Paul Stanley por haber osado competirle a Magda Rodríguez. En cuanto al elenco sobrante como Raúl Araiza, el burro Van Ranking, Pedro Prieto y Natalia entre otros tendrán que negociar su permanencia por terceras personas pues en definitiva Magda Rodríguez no los quiere ahí pero será necesario dejar algunos de ellos para darle continuidad al programa. Los cambios vienen fuertes y agresivos y el rodadero de cabezas en el matutino hoy estarán a la orden del día lo que sin duda dicha situación le amargará la Navidad a todos los que elaboran ahí. Si quieren saber un poco más de esta noticia no olviden suscribirse y darle like así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.